Solo podremos volver a proponer algo en educación cuando hemos ido a la raíz del problema. Nosotros queremos irnos al fondo, profundizar, ir hasta el final. Y si estamos juntos en la Escuela Liderada Universitaria es fundamentalmente para esto. No para decirnos lo que se dice todo el mundo, sino para hacernos preguntas juntos que quieran estar a la raíz. No existe la mala educación. Educar es siempre introducción a la realidad. Y por eso educar es siempre un acto de libertad. Libertad en el ser humano es un asunto muy paradójico porque la limitación nos hace libres. Nos hacemos libres gracias a que alguien nos limita, es decir, nos dice esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Si nadie nos pusiera límites no seríamos libres, seríamos arbitrarios. ¿Qué es antropológicamente mejor? ¿Educarse en una cosmovisión coherente, ordenada durante al menos los años iniciales de la vida? ¿O educarse en una visión pluralista desde el principio, donde no hay ninguno dominante y uno pueda ver todas las alternativas desde el principio? ¿Qué es mejor? Tienes que elegir entre pensar que la sociedad está a tu servicio o tú estás al servicio de la sociedad, pero sabiendo que la sociedad son personas, tus vecinos, pues que son como tú. Tienes que ser capaz de ver al otro como otro yo. Lo malo de los sofistas es que cuando el poder se convierte en fundamento de la vida, en tarea educativa por excelencia, y esto no es solamente cosa de la Atenas de hace 2.500 años, esto siempre lo acaban pagando los más debiles. El principal reto es superar la dificultad para ver lo relevante con que los jóvenes lleguen a la universidad, hoy y antes. ¿A qué debería ir dirigida toda educación? Ayudar a ver qué es lo relevante. Necesitamos a alguien que nos vea más allá, que nos vea sin proyectar en nosotros sus propios deseos, o sea, que nos vean a nosotros y que crean en eso. Rendirse pensando que no hay esperanza es un auténtico engaño. La mejor fórmula de solucionar la cosa es vivir la raíz de las cosas. Si queremos responder bien desde el orden del ser, la pregunta del para qué, hay que darse, hay que dar la vida, hay que poner en fecundidad los talentos, la única manera es dándose. Que la educación es relativa porque siempre dice relación, relación que nos pone en la pista y nos permite saborear la belleza, la verdad y el bien, y que solo sucede en la apertura y que cuando sucede nos abre. Mientras sigan sucediendo estas cosas, hay esperanza.